Hola, hoy os voy a regalar un trocito de una de las clases que están dentro de mi curso Dispara tu metabolismo en 30 días. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente, y hablo de cientos y cientos de hombres y mujeres que me estáis preguntando que tenéis cándida o que creéis que tenéis cándida. Cándida, candidiasis, los hongos, ¿vale? Es muy importante que aprendáis a saber si la tenéis y si la tenéis a saber cómo eliminarla. Así que hoy os voy a regalar un trocito de una de mis clases, el curso Dispara tu metabolismo en 30 días, donde doy una clase muy extensa sobre la candidiasis, y hoy la vas a tener de regalo, ¿vale? Así que aprovechalo. Y si quieres más, ya sabes, pide mi información, ¿de acuerdo? ¡Vamos a ello! Ya estamos en una clase más de nuestro curso Dispara tu metabolismo en 30 días. Como has visto en las clases anteriores te he estado hablando de muchísimas cosas súper importantes, pero hoy te voy... ¿Está grabando bien? ¿Todo bien? Sí. Pero hoy te voy a enseñar cómo saber en un solo día, en un ratito, si estás infectado o infectada, con candidiasis o el hongo cándida, cándida albicans, que se llama, ¿sí? Lo primero es saber qué efectos produce en ti ese hongo. Mira, si en tu cuerpo tienes acné, alergia en ambientes húmedos, alergia a algunos alimentos, alergias a ciertas prendas o joyerías de metales, cansancio continuo, cistitis, diarreas constantes, dolor o ardor vaginal al tener sexo, dolores de cabeza, migrañas, dolores menstruales, dolores musculares, estreñimiento, fatiga o debilidad, flujo o picor vaginal, frío en las extremidades del cuerpo, gases estomacales o intestinales o inflamación, infecciones de oído, infecciones urinarias, irregularidad en la menstruación, irritabilidad o depresión, picores en la piel, sobre todo por la noche, problemas de gases digestivos, resequedad excesiva de la piel, sabor a metal en la boca, sarpullido o manchas en la piel al tocar el sol, al coger sol, sensibilidad a la luz solar, sensibilidad al olor de cigarrillos, perfumes químicos, sinusitis. De todos estos indicadores, sea sombra o mujer, cuantos más tengas, más severa es la infección que tienes de hongo cándida. Es cierto que esta lista de indicadores es imponente, ¿no? Y cualquier persona puede llegar a justificar los síntomas diciendo, no, todo esto está siendo causado por otra enfermedad, factores hereditarios, etc. No, no te vuelvas loco ni loca, no. Cuando una persona hace una limpieza del hongo cándida, prácticamente todos estos indicadores desaparecen por completo. Y esto es así en todos los casos, pero en súper especial en los casos de sinusitis migrañas. ¡Guau! A través de muchísimos años he visto como caso tras caso y cientos y cientos de mis clientes y clientas en todo el mundo han eliminado las sinusitis y las migrañas totalmente después de eliminar este hongo usando mi sistema del sistema T90 transforma T90 días o del reto de 30 días dispara tu metabolismo. Mira, procedimiento, ¿sí? Para saber si estás infectado o infectada de cándida no te voy a decir qué es lo que no puedes comer, no. Te voy a decir las únicas cosas que puedes comer durante un solo día. Durante un solo día solamente puedes comer solo carnes, idealmente pavo, pescado o pescado, quesos de cualquier clase y huevos. Pueden ser en tortilla, hervidos, revueltos, como te dé la gana. Estos son los únicos tres tipos de alimentos, solo estos tres, que puedes comer en un día. Carne, queso y huevos. Puede ser una tortilla de queso, puede ser salchichas de pollo, lo que sea. No estoy diciendo que esté a favor de comer este tipo de alimentos, este tipo de carnes y quesos. No, no, no. Lo que te estoy diciendo es que vamos a hacer un experimento de un día así para averiguar si estás infectado o infectada de cándida. Durante ese día lo que hacemos es quitarle al cuerpo todas, absolutamente todas las fuentes de carbohidratos para que se rompa esa relación de adicción que tienes. Por eso durante ese día no se consume ninguna clase de carbohidratos, ninguna. Eso quiere decir que durante ese único día no se consumirá nada, ni siquiera ensalada, ni vegetales, ni zumo, ni azúcar, nada, ni leche vegetal, ni nada, de nada, de nada. Solamente esos tres alimentos que te he dicho. Solo es un día y puedes consumir toda la cantidad que quieras de esos alimentos, ¿vale? Pero solo esos tres alimentos durante un día y no tienes que pasar hambre. Come todo lo que quieras, pero solo esos tres alimentos. Es cierto que tienes que tomar mucha cantidad de agua, mucha, muchísima. El cuerpo produce la hormona cortisol durante esa retirada porque al quitarle esos alimentos adictivos le causa cierto nivel de estrés y el cortisol se llama la hormona de estrés y el periodo de retirada de esos alimentos le causa estrés al cuerpo. Entonces el agua ayuda a remover esa hormona y tranquilizar un poco el sistema hormonal. Y aquí viene la prueba. Si cuando haces esto sientes y experimentas reacciones como migrañas, dolor de cabeza, picores en la piel, flujo vaginal, diarrea, dolores musculares, una gran incomodidad física, mucho, 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 tu cuerpo está severamente infectado del hongo cándida albicans. Y no hay más. Y es muy sencillo el porqué. Cuando el cuerpo está excesivamente infectado de este hongo, como pasa con muchísimas de personas que tienen sobrepeso, la reacción a la retirada de los carbohidratos, que es el alimento principal de albicans, es súper desagradable. Mira, la colonia del hongo cándida, si la infección es grande, puede ser de millones de organismos. Y este hongo depende totalmente de los carbohidratos para su supervivencia. Totalmente es su comida. Sin carbohidratos este hongo no puede, no tiene manera de sobrevivir. Por eso cuando existe una cierta y una fuerte infección de cándida, el hongo, si tú le retiras todos los carbohidratos, se empiezan a morir y se empiezan a pudrir dentro del cuerpo por la falta de alimento. Cuando el hongo se pudre, el cuerpo se llena de ácidos y tóxicos que desprenden los hongos muertos y se producen todas esas manifestaciones desagradables como migrañas, dolores de cabeza, dolores musculares y todo eso que te he contado. Generalmente estas manifestaciones no duran más de un día, pero pueden ser bastante desagradables. No te está pasando nada, solamente te estás, te acabas de descubrir de eso, de que tienes una infección de olgocándida. Y si haces la prueba y te das cuenta que tienes esa infección, te recomiendo encarecidamente que elimines el hongo de tu cuerpo. Puede producirte muchísimas enfermedades, pero muchísimas y cosas muy muy graves, aparte de una obesidad cada vez mayor, a parte de un descenso de energía y de tu metabolismo, o sea, muchísimas cosas. Si sabes cómo hacerlo, perdón, y cómo eliminarlo, puedes hacerlo. Si sabes cómo hacerlo, hazlo. Si no sabes, puedes escribirme, puedes comentarme tu caso, puedes mandarme un mensaje privado y vemos cómo podría ayudarte, porque aunque estés haciendo ya el curso dispara tu metabolismo en 30 días, es cierto que en él no hay una especialización en eliminar el hongo cándida, porque eso es otro curso que estoy preparando que es específico, sola, única y exclusivamente para eliminar el hongo cándida. Pero si tienes un caso de infección y no sabes cómo arreglarlo, yo sólo te puedo decir que tengo más, te iba a decir miles, no sé si llegarán a los miles, pero te aseguro que son muchos cientos de clientes y clientas que estaban infectados y que después de hacer la limpieza y hacer mi sistema ya no están infectados y su vida ni te imaginas cómo ha cambiado. Así que si estás infectado o infectada de hongo cándida, escríbeme al email que tienes de contacto mío y vamos a ver cómo podemos, cómo podemos liberarte de ese puñetero hongo malo, malísimo, que yo me lo imagino con un antifaz y con unos tridentes ahí de... ¿vale? Bueno, espero que te haya gustado la clase de hoy, espero que hayas aprendido mucho, espero que hagas este experimento, que como has visto es la leche, hazlo y en la siguiente clase vas a tener cosas increíbles porque todo esto cada vez va a más. Muchas gracias por estar ahí, ¡hasta luego!